Y no queda nada, ya no bebes, mentira, te sigo bien, mentira, no tengo alguien, mentira, oye mi mamita, ¿por qué no voy a visitar? Y no te explica que ya no bebes, mentira, yo sigo bien, mentira, no tengo alguien, mentira, oye mi mamita, no tengo visitar, No te engañes, mentira